Lara. Antonio, PBI, actividad económica, la torta de todo lo que produce la Argentina, podemos entenderlo de diferentes maneras, cayó un 5,1% en el primer trimestre de este año, es la comparación esta interanual frente al primer trimestre del año pasado. La inversión, uno de los principales rubros, sabemos que acá lo que más explica el crecimiento del PBI es el consumo, que obviamente cayó, y la inversión es un punto importantísimo, sobre todo para hablar de nuestra economía futuro. Tiene que haber inversión para que luego haya crecimiento. A ver, lenguaje claro. Sí. PBI es todo lo que produce la Argentina. El valor agregado, exacto. Es decir, que el primer trimestre del 2024 la Argentina produjo un 5,1% menos que el primer trimestre del año pasado. Exacto, o sea, la torta que tenemos todos los argentinos para después distribuir entre distintas actividades, aunque hubo muy poquitas que les fue bien y a la mayoría les fue mal, se achicó para toda la Argentina. Estamos a niveles con esta caída, digamos, es la caída más importante de 2019, o sea, mayor a la pandemia, si comparamos en el primer trimestre, porque vos, sobre todo, el impacto de la pandemia lo habías tenido en el segundo trimestre, sepamos que estas son comparaciones trimestrales del 2020, exactamente. Así que esta es la mayor caída desde 2019, ahí había sido mayor en el primer trimestre. Consumo privado, que te decía que es el 70% del PBI, cayó un 2,6% y la inversión, que es la formación de capital, 12,6%. Pasamos que tenemos otros rubros para explicar esta caída del PBI. Y construcción, por ejemplo, es uno de los más golpeados. Lo veníamos viendo en el EMAE, que es el estimador de actividad económica, que lo que hace es anticipar este dato, pero ahora sí tenemos el dato del PBI. Fíjate, construcción 19,7%, industria. Lo paradójico de esto... Los precios. Los precios. Sí, coincido. Los precios. Tanto del metro cuadrado, como charlamos ayer, como de los materiales de construcción. Por eso, el metro cuadrado de construcción con los materiales. Claro. Se desplomó un 20% y subió todo. Sí. Esto es una cosa increíble. No se entiende. Totalmente. Si no estás haciendo nada, ¿cómo no bajan? Sigan subiendo. Es una cosa realísima. Es más, fíjate, inmobiliarios y alquileres, porque los precios de venta tampoco estuvieron en una gran baja, 1,6%. También hubo una contracción en el primer trimestre. Aunque, claro, recordemos, estamos en el mes 6 del año y ya muchos de estos datos, algunos, por lo menos la tendencia, comenzaron a revertirse. En el último mes, escrituras, creció, por ejemplo, un 13%. Entonces, estos son datos, foto de enero, febrero y marzo. Ahora ya estamos casi en julio. Intermediación financiera, 13%. Comercio, claro. Claro, reflejo de la recesión, 8,7%. Y transporte, 1,1%. Esta es la foto de los primeros tres meses del año. Muy bien. Muy bien.